¿Se acuerdan de esa película donde después de la guerra fría ponían chips militares en juguetes y se hacía una locura? Y así un grupo de soldados de juguete tenía la misión de eliminar a los Gorgonita Esta película es un clásico de la infancia, ya que de cierta manera era un Toy Story muy oscuro Y mucho tiempo después la historia se repite Esto no es una secuela, es un cortometraje que crearon en 3D Donde vemos un concepto modernizado de esta película Y nos dan ganas de tener una secuela o una reinvención de este tema Ya que justamente Toy Story con los efectos actuales en la cuarta entrega nos dio figuras y texturas con hiperrealismo Y una secuela con su debido tiempo y proceso podría reclamar su lugar en el cine Y regresar a boca de todos el concepto de los pequeños soldados O mínimo, darnos mucha acción y violencia Y regresar a boca de todos los años ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!